Sintetizador Hay un sintetizador que le contesta a los pitos Ahí está el sintetizador Hay un sintetizador Hay un sintetizador ¿Qué pasa con el tombole? Sí, va con tombole Son los hawaianos, así, bien haitianos Ah, sí, esa es la guía Cantando yo Hoy en la ventana ve Madrugada caer el desvanecer Ese es el tipo que está en la ventana Y siempre le llega el árbol Siempre ve cuando van las caballuelas bajando Ya son más de las dos de la mañana Y casi todo Medellín duerme en paz Exhibiendo el espectáculo fulgurante De su iluminación nocturna Y evidenciando un sosiego que contrasta Con su fama internacional A esa hora en que la mayoría de la gente de bien duerme plácidamente En el estudio de grabación de discos fuentes Un músico adelanta una jornada normal de trabajo Es Joey Arroyo Que le está dando, junto con sus músicos Las últimas pinceladas a su nuevo larga duración Que como siempre ocurre En lo que será a la costa y al país En la temporada decembrina y en el carnaval El joven ingeniero de sonido, Luis Rincón Es el único de los grabadores de la casa fuentes Que tiene la voluntad para grabar Con el peculiar horario de Joey Arroyo Y por eso está allí Ejecutando su noctámbula labor Joey, ¿por qué de noche? Bueno, es que la noche es más tranquila Ya tú ves, ahora que estamos aquí grabando El tonelaje de los carros baja bastante Bueno, es mi concepto, tal vez es una locura Pero cuando en un estudio de grabación Se graba de noche Los carros, el tráfico es menor Y no se siente ese ruido Que casi nadie lo percibe, pero yo sí lo percibo El tonelaje de los carros El tonelaje de tanta carga pesada Aminora en la noche Ya tú ves que hay más tranquilidad, más paz Y el sonido sale más nítido Ese es mi concepto Y pues, yo soy muy noctámbulo A mí me encanta la noche La noche me inspira La noche está hecha para los bohemios Y yo soy uno de ellos Y precisamente El tonelaje de los carros es mi excusa Y eso de la gente de Disco Fuentes Por ejemplo, le gusta tener que pagarle Me imagino que tendrán que pagarle horas Tenrán que pagarle doble o triple Al muchacho, al grabador Perfecto, pero ellos Ya, yo voy a cumplir unos 20 años Estar en la fábrica Yo creo que me van a tener que pagar una jubilación Me van a tener que entrar a esta fábrica Yo voy a cumplir 20 años Yo voy a estar aquí Y ellos me conocen mi forma de actuar Mi forma de pensar Y la forma de hacer mis números a mi manera Porque casi siempre yo improviso en el estudio Yo salgo de Barranquilla a Medellín a grabar Y la gente cree que yo voy ya con mis 12 temas hechos ya escritos Yo llego con 3 o 4 números hechos para impresionar aquí Hacemos los primeros 4 números Y después todo el mundo hacía ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, esperate un momentito Comienzo a dar vueltas Bueno, tengo este número Y ahí lo voy improvisando Esa es mi manera de trabajar Me parece que es más sabrosa O sea, la forma, impacta más el número Que uno venirlo madurando Venirlo madurando Uno como que está aburriendo de él Y lo hace después sin gracia Yo en Medellín de noche, no te preocupa ¿Tú sales de aquí a qué hora? Bueno, yo salgo aquí 3, 4, 5 de la mañana Todas las noches Todas las madrugadas, perdón No me preocupa Yo vivía aquí en Medellín Yo conozco a la gente Medellín no es que sea peligroso Medellín pues es como cualquier urbe grande Pues el que la debe la paga, supongo yo Pero en Medellín pues la gente me quiere bastante La labor es dispendiosa Joy Arroyo lleva ya un mes grabando Y todavía no ha terminado Aunque falta poco ya En tiempos pasados La grabación de un disco era mucho más fácil El conjunto interpretaba la melodía Frente a un micrófono y listo Hoy día no En estos tiempos Cada músico graba por separado La canción se va conformando Poco a poco Día a día Instrumento por instrumento Pero como en cualquier rompecabezas Se necesita un marco de referencia Y en este caso La referencia es la voz de Joy Arroyo Quien graba informalmente Las canciones antes que todo Después de que todos los instrumentos Han sido introducidos Entonces Joy le mete la voz En toda su intensidad Es el mismo proceso de casi todos los discos Que se graban hoy día Pero en el caso de Joy hay una variante Que en cualquier momento puede mandar a cambiar Lo que ya había ordenado Por eso sus músicos siempre tienen que tener a la mano Un lápiz con un buen borrador Para mí Ellos a veces me critican O se ríen De que yo les canto un tema En la guía Cuando estamos haciendo el tema ¿Qué es la guía? La guía es por ejemplo El baileador Un tema que vamos a sacar en este LP Yo les entro Bueno muchachos ¿Qué es lo que está pasando? Que eso se está poniendo duro Muevete bien Muevete bien Y ahí en esa parte Ellos creen que solamente va la voz Cuando ya viene a sonar Entonces yo les salgo Escribe de aquí Muevete bien Muevete bien Muevete pa Muevete pa Entonces ya les voy inventando Sobre la voz Les voy inventando otras cosas Entonces ellos quedan locos Porque ya ellos tienen un score hecho Entonces ya ellos tienen todo escrito Y yo se los tengo que mandar a borrar de nuevo Porque a veces no me acuerdo la primera idea O la cambio Porque me parece inferior a la otra que me salió Entonces nunca hay una cosa estable en mis grabaciones Por eso es que a veces duro mucho grabando Porque me gusta estar perfeccionándola O no perfeccionarlas Sino también ponerlas a mi gusto Bueno yo ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué? Por ejemplo cuando tú compones una canción Tuvimos oportunidad en el programa anterior De verte sentado en la mesa ¿Por qué en ese momento una vez no te metes en la cabeza? No esta base aquí van a ir unas trompetas Aquí van a ir todo ¿Por qué cambias tanto? No no porque en realidad Yo no puedo pensar en mí O sea no puedo pensar en el mecanismo de la música La música es una matemática Yo no puedo estar Sí, los cuatro tiempos tengo que llenarlos con tantas notas Tantas negras y cortinas Yo no Yo pienso en el bailador, en el público Yo pienso en la gente Entonces yo hago un tema ahora Y ya está la pista hecha Y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo Ya me entienden Yo me hago que soy el público Y el tipo Me hago el tipo que está bailando suelto El que va a bailar apretado El que está enamorado Entonces tengo que buscarle el cuento, el son A cada uno Y que ese número pues le llegue a todo el mundo Ese es pues mi concepto musical Pues yo hago música bailable Un elemento que nunca falta en el estudio donde graba Joey Arroyo es el vino El único licor que le gusta al cantante Es un aliciente En vez de estar tomando agua toda la noche Vamos otra vez a ir a la misma parte Vamos a la misma parte con el agüita Ustedes mejora el vino pues lo pone uno como más eufórico Y uno le da también ánimo a los músicos Porque un músico está 5 o 6 horas en una silla Dándole al pito, dándole al pito y repitiendo Eso pues lo va aburriendo Y el tipo que lo está dirigiendo también va a estar con la cara aburrido Entonces pues no va a salir el mismo sabor Alguien tiene que darle ánimo Pila que estás bien, otra ahora sí va a salir Ya me entienden Esas son mis estrategias Es difícil mantener el ánimo de los músicos Arriba sobre todo cuando se trabaja en la noche Es muy difícil Ya después que pasan las 11, 12 de la noche Pues que ya se le va cayendo la vista al músico Hay muchas cosas no Quieren estar con su familia Y no están acostumbrados a grabar de noche Aquí en Medellín pues yo creo que el único artista que graba de noche es Joey Y creo que es Fruco que graba hasta la una de la mañana hasta ahí corta él Pero yo sigo de largo a veces amanezco Entonces claro que ellos vienen preparados Los músicos que van a grabar conmigo ya saben que vienen a amanecer Y les encanta grabar conmigo porque es una manera muy informal Y está la comidita, están los chistes O sea es una cosa más amena El nuevo álbum de Joey Arroyo viene con todo La casa disquera aspira a que supere en popularidad al anterior longplay, Fuego en mi mente El cual colocó 6 canciones en primer lugar Un récord envidiable Para dar una idea de la forma como trabaja el popular músico Veamos al trombonista invitado, Alberto Barros Hijo del legendario compositor José Barros Realizando uno de esos adornos que a Joey le encanta introducirle a sus canciones A su lado de camisa amarilla El saxofonista y arreglista principal de Joey, Juventino Ojito A la nueva canción para el bailador Joey ha decidido incluirle una pequeña parte del legendario tema De los cabarets cubanos Sexy Bomb Primero vimos a Barros haciendo intentos en vano Ahora escucharemos a Joey señalarle con su voz exactamente lo que quiere Y finalmente escucharemos la interpretación tal como va a quedar en el longplay Toca un momentico tú O sea con el trabajo, chiquitú, chiquitú ¿Tú lo sientes que está atrás? Sí, exacto, lo siento un poco atrás D'lajec coupe Dado Dado La cosa se está poniendo bien pegúa, ¿ah? Estaba apurado, ¿eh? Uh, estoy apurado ya con la canción porque ya estoy viendo el tiempo y ahí tengo que se romper y suele la vida, ¿tú sabes lo que? La risa de Barranquilla, el 24 de diciembre, eh, que está subándole a los pies. Con la calma que lo caracteriza, el percusionista culmina la instrumentación de otro de los temas del LP Somos Ceres. Se llama esta canción Centurión de la Noche y en ella parece que yo exteriorizara sus vivencias noctámbulas. Bueno, hay una parte de Centurión que dice que, Aurora, soy Centurión de la Noche, Aurora, mírame aquí sin dormir, no sé qué es lo que duele sin sentir, pero sé que en mi alma hay un sufrir. Centurión de la Noche me volví, mírame aquí sin dormir, uy, ay, uy, no dormí, uy, sí, hoy no dormí. Y después viene, oh, llegó el alba, el alba, y me atormentará otra vez. Oh, en la ventana ver, madrugada caer, desvanecer. O sea, habla de un tipo que todas las noches estaba viendo la misma cosa, ¿no? Tú sabes que el desvanecimiento viene de la desaparición de algo con la aparición de otra cosa. Entonces, pues yo siempre desaparecer la madrugada y van llegando las cabañuelas del amanecer. Me parece que es un tema muy bohemio. Pues cantado hacia los secos, pues no tendrá mucha gracia, pero cuando ya viene toda la carga pesada, toda la herramienta pesada que yo le digo, lo que es la orquesta, suena mucho mejor. Por ejemplo, para mostrarle a la gente cómo trabajas tú en Centurión de la Noche, ¿qué veneno le has metido? ¿Qué tiene de particular? Bueno, tiene sabores de hawaiano, digamos yo, como una pizza hawaiana. Hay una parte que sale y que... Bueno, estamos bien en los pitos, después del alba. Hoy viene el alba y me atormentará otra vez. Hoy en la ventana ver, madrugada caer, desvanecer. Entonces la gente espera una cosa, o sea, un sabor. Y no, pero entonces son las trompetas más suavecitas. Pi, pa, 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 da, pa. Pi, pa, 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 da. Y le contesta de pronto un sentitizador. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y de pronto sale un bajo como esa música chambertúa. O sea, hay muchos cambios en un solo número. Y eso le llama la atención al público. Porque la gente está esperando que el Museo Colombiano siempre siga la misma estática, la misma inercia de la música. Y nosotros pues le estamos buscando en la comba, como dice mi abuela, estamos buscando en la comba al tema. Y hemos dejado para el final la canción que seguramente más va a impactar en este long play. Se llama Pal Bailador y es de la autoría del mismo Joe. Va dirigida directamente al buen bailador. Esos pedacitos así, cuando entra a caballo, eso es un parte cuando uno entra a caballo. Y un pasito, tum, pa, 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 pa. Esa parte hace que el bailador siempre trate de soltar la pareja y de gozar solo. O sea, esa es la idiosincrasia, la idea que yo tengo el bailador y yo tengo 20 años de estar tocando. Liberarse en la armonía, qué fascinación. Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol, contentar el corazón. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangalón. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zangalón. Y un pasito, tum-tum, ay, y otro pasito, tum-tum, ay, y otro pasito, tum-tum, ay, y otro pasito. ¡Ay! Para aquellos muchachos que no sabían, cómo bailar el sol, cómo no. Bailador, el baila de mi ricachón, con la esencia del tambor. Suavecito, suavecito, mi sol, hay un bailador, pum-tum, suavecito, suavecito, y suave. Gracias.